Música Por las noches, cara sucia, de angelito con rulli Ven de rosas, unas pesas, de angelito y de bachín Si, la luna brisa, ven sobre la barriga Con el rubén al de hojín Cada día, en su luna pesa, que no quiere aparecer Lo madrugan, se eneló con la estrella del revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un bravo de amor Así salgo a vender mis vergüenzas El flor, doliante de una hermosa Que duela a cuenta del hambre Chiquilín, chiquilín Cuando el sol pone a las pibes de las tales de aprender Él, él, él aprende tanto si no Le quedaba por saber Y a su madre mera Gira, que se gira Pero, no la quiere ver Cada hora, en la basura Con un padre y un tajarín Se fabrica un barriguete Para irse Y sigue aquí Un hombre extraño Un niño de mil años Que por dentro Enreda el tío Chiquilín Y de, el abuelo de todos Así salgo a vender Mis vergüenzas En mi flor Pañades pinces rosas Que duelas A cuenta Del hambre Que en su luz En su luz Chiquilín ¡Suscríbete!